¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a ir, güey, dándole al violencia, al pato, digo, al elefante, pa, al elefante N, men. Quiero funármelo, pa, quiero funarlo. Estos colosales, güey, siempre se me olvidan. De hecho, según yo, ya tengo unidades contra estos específicamente, pa, o sea, contra colosos, pero al chilearita no voy a usar de esas minas. Es demasiada vanidad. Ese güey se puede dormir, pa, porque tengo en el deck la bombita. Edité el deck, men, y le metí los fonos, porque yo realmente creo que los fonos aquí la van a romper, pa. Porque si le sacan rango y así, no, hombre, es más, no, no. ¿Si lo duerme? Güey, si lo duerme, no te pases, pa. El mejor Uber del juego se va a acarrear esto, eh. Bueno, si es que llegará. Hay que ir jalando dinero, pa, hay que ir jalando dinero, güey. Y, ok, el puerco ese. No pasa absolutamente nada, pa. Necesito barby ya. Necesito barby ya, güey, conseguir para un fonos, tanquear bien al fonos. Men, el fonos N puede ralentizar a todo el mundo, men. Es una cosa demasiado bestia, güey, te lo juro. Es una cosa demasiado bestia que puede ralentizar a todo el mundo, men. Qué pendeje, men. Hubiera traído a alguien que empuje. Ya sé, guacho. Fíjate, escucha esto, pa. Traigo al fonos N y traigo a Cali Blanca, pa, que lo vaya empujando mientras el otro, güey, lo va ralentizando. Nah, hombre, pa. Vamos a hacer la gloria, pa. Mira, mira, y la repliquita, pa, la repliquita. No se le esperaban, culones. No, Dios, esperaba la repliquita, mi amor. Yo creo que Mamitama está aquí para eso, eh. Para ralentizar, güey. No te le acerques tanto, fonos. No seas pendejo. Ok. Ok, con tranquilidad, güey. Güey, fonos Scadly, pero con más rango, güey. Literal, literal. Yo pensé que iba a ser un poquito distintivo, men. No, no. Scadly con más rango. Sí, mira, no le da. No le da. Bueno, ya se acercó fonos. Todo estúpido. Tal vez ahí sí le da, eh. Tal vez ahí. Dale. Ok, necesito otra cosa que stunea, aparte de la... Bueno, ahorita obviamente me lo voy a pasar, pero estoy buscando la forma más óptima, güey, de pasármelo. Estoy buscando la mejor forma, la más perrona. Pero se me hace que es un... Digo, un colosal muy fácil, men, por el hecho de que lo puedes dormir, ¿no? Se me hace muy impotente poder dormir uno de estos, men. O sea, no mames. ¿Cómo es posible que...? Ojo, mamo. Mamo, mamo. Alza el nivel que sigue en corto, pa. Ya me armé un equipo, men, aunque me parece demasiado, eh. Me parece muy caro, muy mega raro, pa. Tal vez me estoy pasando... Quiero jugar los eventos de Hawilinpa, los que están ahí. Que hay uno que se llama como Cosas de Azúcar y así. Sí quiero, pa. Sí quiero. Sí, sí, sí quiero, carnal. Esto de momento lo siento muy falso, güey. Te voy a ser honesto, pa. Así es, banda, soy falso. De momento siento este pedo muy falso. ¿Sabes por qué? Porque no me rompen los tanques, güey. O sea... Esto no puede seguir así por mucho tiempo, pa. En algún momento vamos a valer mi honga. Necesito poder stunear, carnal. Con cronos y bombita, güey. Espero que sea suficiente, men. No sabes qué. De hecho, esto está muy raro, men. Creo que está mal pensado, pa. Porque los puercos en algún momento van a ser tan fuertes, güey. Que no voy a poder llegar a stunear al elefante estupe, ese, pa. Entonces, pues no le veo mucho caso, pa. Necesito un equipo, men. Que pueda... No sé, güey. Que pueda ser más perrón o algo así. No, no sé. Que tenga más rango, men. Sí, ¿no? 47 tanques, güey. Un chingo de rango para poder atacar desde mi casa. Lufilán aquí puede estar joya, pa. Te lo juro, men. ¿Por qué? Porque puedo estar atacándolo desde mi casa mientras estoy tanqueándolo con 17 metachills, men. Entre ellos la piedra y otras cosillas, güey. Báilale, minita. Báilale. Ah, vale. Es verga. Digo... Ah, maldito se van a... Y Kronos ya se la fundieron. Entonces, sí. La estrategia de stunearlo para siempre no va a ser... Mira el Fonos, güey. Qué bestialidad es ese cabrón. Los empujamos. Vale, perro. El Fonos es tremenda bestia, pa. Trem... También me hizo falta ponerme a mi casa. Y, eh. La extraño, men extra... Ahí está, mamó. Mamó. El nivel 2 bailó muy, muy rápido también, pa. Pero bueno, son los primeros. Obviamente son fáciles. Ok, banda. Según yo, ahora ya tengo el equipo definitivo. Pa. Qué es este que tengo aquí abajo, men. Creo que este puede ir joya, men. Este... Bueno, la venta no estoy tan seguro. Pero siento yo que puede funcionar. Pa. Tal vez cambiar algunas cosas por más paredes, güey. Es que no sé por qué, pero en este... En este preciso, men. Siento que... Que hacen falta un chingo de paredes. Men, ¿por qué me quité al Fonos oscuro? Pues estaba re bueno. Ralentizaba un montón al elefante. Ok, banda. Primer error que cometo. El Fonos oscuro. Aquí es 100% requerido, men. Porque los ralentiza a todos. Es una foie. Es como tener a Mamitama, men. Pero con mejor rango, ¿sabes? Está muy OP esa cosa. Entonces, sí es necesario, men. Este... Es que sí, mira. Si mantenemos a Raya del Elefante, pa. Luffy Lan. Yo creo que esto es Luffy Lan, güey. Honestamente, pa. Esto es Luffy Lan, pa. O sea, un Luffy. Tanquearlo muy, muy bien. Y esperar la magia, pa. Esperar la magia, sí. Es que velo, güey. Y aparte está metiendo crítico, pa. Sus críticos son de un chingo de daño, güey. Te lo juro. No me acuerdo cuánto daño era, pa. Pero era muchísimo. Y la wey ya mamó. Nada, pa. Esto es de Luffy, pa. Esto es de Luffy. Vamos a jugar eventos de Halloween, pa. Vamos a... Yo creo que el deck ya lo tengo, pa. Nada más me voy a quitar a la... Carly o cura y me voy a poner al foro N. Yo creo que así jalamos, eh. Yo creo que así, pa. Tal vez quitarme a la otra Carly, güey. Y poner... La piedra, men. Para tener mejor tanqueo y proteger a Luffy por 17 días. Es que yo siento que si aquí protejo a Luffy, güey. Está pasado todo el elefante, eh. Para siempre. Voy a farmear fuera de pantalla, men. Para que tú no veas cómo farmeo así como enfermo. Ya estuvo, carnal. Vámonos. Ah, a ver qué hay de Halloween, pa. No sé si son... Ah, perro. El nivel secreto del elefante. 13. Entre más me lo... Ah, y estos niveles son una mía. Son, este... Para conseguir potenciadores de defensa y eso, ¿no? No me convencen, güey. No me convencen. De hecho, nunca he usado los enigmas para... No, los... No, los... Estos escuditos para... Las cosas es que se ponen con N.P., men. Nunca los he usado. Bueno, creo que este... ¿Quién es, güey? El... Parisina tiene uno contra rojo. Si no estoy mal. Y que le puse una vez para que me tirara paro. Y de ahí en... Inga, tu madre. De ahí en adelante ya nunca lo usé, creo. Tin, 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 tin. Me lo van a pelar. No, men. No tienen nivel, pa. Míralos, están re chiquitos, men. No tienen nivel, men. Nah, nah, nah. Puro pedo aguado. No sé por qué, pero antes se escuchaba mucho eso, pa. Que decían... No, tan ropero para cagar aguado. Qué asco, güey. Bueno, ya porfa, men. No tenemos tiempo para estar perdiendo aquí con estos mediocres. Con estos estúpides. No, gracias. Men, voy a grabar el desafío del principito del Clash Royale, pa. Vas a ver. Es que... Es que el principito está OPM, men. Había un desafío hace poquito, men, de muchas brujas y así. Y ya se acabó, pa. Y yo me sentí muy mal por no haberlo grabado, men. Me sentí terriblemente mal. No sé por qué, men. Es que yo lo siento que le tengo mucho afecto al Clash Royale, pa. A pesar de que nunca lo grabo, men. Hubo un tiempo en que lo intenté, pa. Y por alguna razón en todos los videos del Clash Royale me acababan metiendo strike. Entonces los borré todos, men. Pero lo voy a retomar, pa. Y voy a ser muy cuidadoso de todas las palabras obscenas que digo. Y hablar así con puras... Viva Cristo Rey. Viva la Virgen de Guadalupe. Sí. Mira, defensa contra N. Es que premio tan basura, pa. No necesito protegerme de ellos porque soy de ellos, pa. Simio no come simio. Vamos a ver la lucha de azúcar, men. Tarta. Ah, es un contrarreloj, men. Y bla, 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 bla. Ok, sí es contrarreloj, pa. Ya sabemos, pa. Necesitamos... Ok, ese está más o menos, pa. Pero sí tengo uno por aquí que tenga la... La jirafiña. No, no tengo ninguno con la jirafiña. Pero este... No, ese no... Es que las paredes... Este se ve rápido, carnal. Este se ve... Bueno, excepto por el Luffy, ¿no? Pero se ve rápido. Tarta simple. ¿Y qué premio? Sí, ya estarán buenos los premios, pa. Pura caca. Uy, la cal... Creo que esa ya la tengo, ¿no? Creo que la calabaza ya la tengo, carnal. Me quieren ver la cara de estúpido. Sí, creo que yo ya tengo eso, men. Pero bueno, el contrario de la hoja... Mira, pasan calabazitas, men. Qué padre, pa. Qué buen diseño, men. Yo lo diseñé en el teléfono. Neta. Si no, que se muera pedro. Ok. Según yo, esto... Un gatomático me sirve. Me sirve. Me sirve porque... Para farmear, ¿sabes? Chocolate sin cacao. Yo no he... Tengo ganas de un chocolate, pa. Así, perrón. Pero es que tiene mucha azúcar, pa. Yo ya soy fitness, men. La otra vez estaba viendo un güey que decía que se metió al gym y que se iba a poner mamadísimo. Es verdad, pa. Nada más échale ganas, men. Es algo muy complicado, pa. Pero es muy bonito, men. Yo llevo un año, men. Literal. Bueno, todavía no llevo el año. Pero yo ya voy a cumplir, men. Ya estoy muy cerca de cumplir mi primer año. Y te voy a ser honesto, con ese simple año, men. En mi gym. Que honestamente no es como que vaya gente muy allá. Pero de la mayoría... Yo diría... Ok, mira. Por ejemplo, hoy que fui, men. Estuve ahí dos horas. Fácil. Soy el que se ve que tiene más, este... Pues mejores resultados y bla, bla, bla. Con un año, men. Con un año. O sea, con un año ya puedes ser el más perrón del gym, güey. Bueno. A veces viene el mamadísimo, güey. Que cada vez que levanta la pesa le hace... ¡Oh! Ese sí ya, ya. Ese es otro pedo. Yo creo que ese güey lleva muchos años ya. Entonces, cuando ese güey está, ya soy el segundo. Luego hay otro, men. Que se ve que solamente hace pecho. Porque tiene las patitas bien flacas. Patitas de alambre, el bata. Patitas de cablecito. Pero ese también cuando va, güey. Yo siento que está más me que yo. Porque aunque tenga las patas así de... De pollito, men. El pecho y eso lo tiene bien cabrón. Porque se ve que entrena puro pecho, men. Entonces, está bien enfermo ese bata. Aunque ya tiene mucho que no va, ¿eh? Un enemigo menos, pa. Lo eliminé así, sin que nadie viera, pa. Lo madríe. Lo ataque en las patas, men. ¿Dónde era su punto débil, carnal? Me lo chingué. Uno menos en la competición, pa. Por el pase de batalla de ahí del gym. ¿Y qué más? ¿Quién más, men? Es que luego... Yo siento que ya debato... No, pero hay unas minitas, men. ¿Veo hay unas minitas? Que a ver, tú no te puedes comparar con las minitas, obviamente, ¿no? Porque eres un pibardo. Y ellas solamente le saben a la... No, ya. Debe empezar de funable, pa. Pero no te puedes comparar con las minitas, porque pues es otro pedo, men. Ellas siempre hacen pierna y cosas así. Ellas tienen más facilidad, pa, para tener las piernas gigantes, pa. Mientras que tú tienes más facilidad de la parte de arriba tener la más grande, ¿sabes? La parte de arriba. El nepe no, güey. Eso ya no crece. Bueno, el chiste es que no te puedes comparar con ellas, men. Pero es que hay unas, men, que se ve que tienen una condición tan más enferma, pa. O sea, y tal vez ni siquiera levanten tanto peso, men. Pero se ve que están tan bien condicionadas que tú te quedas... Ay, güey. Está potente esta mujer. Ha de ser mitad hombre. No, no es cierto. Yo soy otro pedo, carnal. Hombre de galleta viviente. Yo no veo aquí ningún hombre de galleta, carnal. Esa bruja no es un hombre de galleta, pa. Me están intentando timar, carnal. Ay, perro, le aguantó uno a fonos, ¿eh? Tienes mi respeto, señor bruja. Señora bruja, tiene todo mi respeto. ¿Le aguantó dos? No, ya no aguantó dos. Pero le aguantó uno, men. Una bestia, ¿eh? Una cosa bárbara, tremendo, el hijo de Puc. Ricachón, muy buen premio, la verdad. A ver, ¿qué sigue? Casa de jengibre de crépita. Mínimo debería haber una casa de jengibre en la base, ¿no? A ver. Güey, ¿qué hacemos en el cielo, pa? Literal, el nivel casa de jengibre de crépita. Y estamos en el cielo. No, 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 no. Un poquito de coherencia, carnal. Eso no tiene sentido. ¿Dónde está la pichicaza de jengibre? ¿Para dónde está el Hansel y Gretel? Vieron que había una película de Hansel y Gretel, pero así como tétrica, men. De hecho, creo que hoy voy a acabar pronto, pa. La voy a ver, la voy a ver ahorita en corto, men, porque yo no la he visto. Nada más vi que existe, pero no la llegué a ver, men. Entonces, es necesario, pa. Es necesario ver peli. Sí, cómo no. Me lo merezco. Cómo no la voy a poder ver, pero ya me lo merezco. Oigan, entonces, ¿por qué se supone que...? Ah, ok. Entendo, entendo. Este tiene ralentización, pa. Y el otro tiene superfuerza. Esa es la diferencia entre un Fonus y el otro, pa. Uno ralentiza, el otro tiene superfuerza. Entonces, ¿cuál será mejor, wey? Mira, sí, porque este es ralentización, pa. Y la réplica y bla, bla, bla. Y este tiene... Pues, no sé, pa. No sé muy bien cómo está pensado, men, para que uno sea diferente que el otro y sean... No sé, no sé. Pues supongo, es que estos mega raros y cosas así, pa. Muchas veces tú no lo ves, wey, pero están pensados para que te pases ciertos niveles con ellos, ¿sabes? O sea, es como que lo dicen, ok, para este nuevo nivel, pa. Vendría muy bien esta unidad. Y así sacan las nuevas unidades. Por ejemplo... Tal vez, wey, sean muy buenos. De hecho, yo siento que pueden llegar a ser muy buenos para el sapo gigante. Bueno, este no, porque no ataca a Blanquino. Pero esta sí, pa. El Fonus Azul, men. N. Ese siento que para el sapo, ¿eh? Ahora sí puedo enfrentarme un poquito al sapo, men, mejor, creo yo. Yo siento que este wey está hecho para el sapo, ¿eh? Para el sapo mamadísimo. ¿Y es inmune a réplicas, men? ¿A qué es inmune? ¿Ese es inmune a oleadas o réplicas? Bueno, siento que también pueden ayudar contra el... El tirano, ¿eh? Sí, qué raro. Ih, me paseo un Hawilin. Wey, creo que esa cosa... Yo ya tengo la calabaza, ¿no? ¿Cuál era para este? Lucha de no sé qué. Sí, mira, yo ya tenía la calabaza, men. ¿Qué pedo? ¿Y aquí quedan o qué? Premios. Full premios, ¿ok? Pues está bien, men. Ya luego, ya luego. Ya luego. Y también el elefante. Lo voy a farmear, men. Para que... Ese wey también me lo voy a madrear. Así como me chingue a la mesier. Ay, nos vemos en la banda. Bye, chao, chao. Chao.